Muchos me preguntáis cómo venir a Estados Unidos, si es cara a la vida, si no es cara a la vida. Ha sido un subtotal de... Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Rayel, para el que no me conocen, y hoy os traigo un vídeo de los que más os gustan. Cuando he subido compras de la cuarentena, os ha encantado. Cuando he subido vídeo de supermercado, os ha encantado. Cuando he subido compras en general, o sea, os gustan las compras. A vosotros, a mí y a todo el mundo, al parecer. Y hoy no iba a grabar vídeo, y luego he pensado, si os gustan los vídeos de la compra, ¿por qué no hago vídeo? Se me ha ocurrido que podríamos hablar de... Tengo que ir a Trader Joe's y tengo que ir a Whole Foods, porque compro cosas en distintos sitios. Porque durante la cuarentena he estado haciendo la compra prácticamente en Whole Foods, porque es lo que más cerca me pilla de casa. Sí que hay cosas que 100% siempre las compro en Target, rollo el aceite, las especias, por lo que vamos a hablar hoy. Cuando vuelva a casa, me haré lo que cuesta hacer, o lo que me cuesta hacer la compra a mí en Estados Unidos. Esto es una cosa, que hay supermercados que están en todas las ciudades, y hay otros solamente en algunas ciudades. No sé si me explico. Por ejemplo, Whole Foods creo que está en todas partes. En California hay uno que se llama Ralph's, que aquí no está. En Chicago había uno que se llamaba Juvuelosco, y aquí no está. Aquí está QFC. Bueno, no sé si también variarán los precios, supongo que sí. Unos estados son más caros que otros, tienen más impuestos que otros, así que dependerá del estado. Lo que yo voy a contar es mi experiencia. Pero antes de eso me voy a beber el café, y voy a desayunar algo. Como acabáis de ver, he estado terminando la lista de la compra, y ahora ya voy a coger una mochila. No sé si ponerme alguna chaquetilla. Estamos a 14 grados, así que sí, voy a coger una chaquetilla. ¿Os acordáis que había comprado un montón de bolsas para la fruta, la verdura y todo esto, para no cogerla en plástico? Bueno, no nos dejan usar bolsas. Tienes que cogerolas de plástico allí o ninguna, así que esas bolsas no me las puedo llevar. No voy a grabar mucho, voy yo sola, va a ser un tropez. Pero si os interesa ver los supermercados, tengo un vídeo de trader y otro de Whole Foods en el canal. En la cajita de descripción, para que veáis pues todo. Aparte de enseñar el super, cuento información sobre qué año se abrió, a quién pertenece, política de la empresa. Si os gustan los supermercados de otros países, os los recomiendo 100%. Menos mal que no me he puesto la chaqueta, porque mirad qué solazo haces, está en la gloria. La cola llega hasta el final de la calle y está allí, a la vuelta de la esquina, en el supermercado. Acabo de llegar a casa, decidme por favor que no soy la única que se pone esto. Se me caen los mocos todo el rato. Dejad en los comentarios si a vosotros también os pasa. Voy todo el rato, entre que no me quiero tocar la cara, el moquillo. Ya sí que me puedo rascar. Qué moca, ¿verdad? Voy a lavar la compra y en cuanto tenga todo lavado, lo pongo por encima de la mesa y así os lo enseño tranquilita, con todo lavado, sin problema. Al final solo he ido a Trader Joe's y como os he dicho he llegado sudando porque hacía super buena temperatura. De vuelta no he podido lavar porque venía con una sorpresa, que hemos tenido suerte, ahora os la enseño. Con una bolsa de cartón, porque he tenido que pedir porque no me cogía todo en la mochila y con la mochila cargada ahí. Esta es sin duda la parte que más odio de ir a la compra. Tienes que lavar absolutamente todo. Ya tengo todo esto aquí preparado. Lo que hago es las cosas que vienen en plástico y así, las saco y las lavo directamente y las pongo en bol. Aquí me he puesto estos tres bols, aunque creo que voy a necesitar más. Voy a bajarme este grande de aquí arriba también para las fresas. Ya estoy aquí con mi tique, he lavado todo, he ordenado todo y ahora os voy a enseñar lo que ha costado cada cosa. Al final solo he ido a Trader Joe's, por eso, porque he llegado sudando, son las 2 de la tarde. Media hora de ir, el rato de espera, el rato que estás comprando, la media hora de volver. Luego lava todo a la compra, o sea, al final ir a la compra es como toda una odisea. Así que eso, he ido solo a Trader Joe's. Todo esto es lo de Trader Joe's, lo único que he añadido ha sido la leche de avena. Sabéis, aún no me acompaña ya a la compra porque el pobre tico no puede, yo vuelvo cargadísima. Estamos pidiéndola por Amazon. Seis cartones como este, que no los he puesto a los seis, cuestan casi 25 dólares, 3, 24 dólares en Amazon. De hecho, sale más barata en Amazon que en Whole Foods o que en Amazon Go. En el Trader esta marca creo que no la venden. Justo la leche es algo que vi la diferencia, nada más llegar a Estados Unidos, que los precios están disparatados. Compras las típicas garrafas estas de película. Creo que así te sale más económico, pero las leches vegetales no las venden en garrafas. Lo primero que tengo es el papel higiénico, que esto es lo que he dicho, que hemos tenido suerte. Gracias a Dios, porque solo nos quedaba un rollo. Ya lo dije en un vídeo, no, mi favorito de Trader Joe's, que el papel higiénico era un favorito de Trader Joe's porque me parece que la calidad es buena, no es el típico papel que todo el mundo conocemos, este que raspa, que no es cómodo limpiarse con ese papel. No es muy finito, tampoco es el hiper mega gordo. 12 rollos por 5 dólares. La verdad es que recuerdo muy poco de los precios de España. Sé que cada vez que vamos, y voy con mi madre de Mercadona y así, siempre le digo, tío, qué barato. Me llama la atención que es mucho más barato que aquí. Esto de contar los precios no quiero que suene mal, sino que es como informativo, que muchas me preguntáis cómo venir a Estados Unidos, si es cara a la vida, si no es cara a la vida. Las diferencias son enormes entre estados, entre ciudades. Yo os cuento mi experiencia siempre, os la conté en Chicago y ahora os la cuento aquí. Papel higiénico 4,99. Alcachofa 2,49. Me gustaría saber en los comentarios, porque esto es algo que yo creo que yo no compraba en España cuando estaba viviendo de estudiante, y por supuesto cuando vivía con mis padres, pues mi madre se encargaba de la compra. ¿Cuánto cuesta una lata de cachofa en vuestros países? Dejadlo en los comentarios, ¿vale? Esto sí que es un producto más caro, no es ni orgánico ni nada. De la marca Whole Foods, cuesta 11 o 12 dólares la crema de almendra. De hecho, yo compro la de cacahuete en Whole Foods, sin sal, sin azúcar, de la marca Whole Foods. Es orgánica y cuesta 3,99. Pero la de almendra cuesta cara en todas partes, y creo que la más económica es la de Trader Joe's, 6,49. Dos tipos de champiñones, he comprado shiitake, que son estos de aquí, y bueno, no sé cuánto es al peso porque ya he tirado la cajita donde venía. Para que os hagáis una idea, pues este bol, 2,99. Orégano, dos potecitos, porque las especias es algo que es súper barato comparado con el resto de supermercados en Trader Joe's. Estos potecitos cuestan 1,99 cada uno. Con Whole Foods, lo más barato que te puedes encontrar, a lo mejor son 4 dólares. 4,99, 5,99. Yo esto es otra cosa que no recuerdo de España, y suelo flipar cuando voy a los supermercados, solamente me parecen baratos en Trader Joe's. Y dos de sal del Himalaya, esta rosa, 1,99. También tengo que decir que todo esto es sin impuestos, como que no está el precio completo, y esto pasa en los supermercados y en todas las tiendas, en las tiendas de ropa y en todo. Este de aguacate, Trader Joe's suele ser como mercadona, tiene casi todo marca blanca, y en algunas cosas incluyen otras marcas, ¿vale? Este aceite, por ejemplo, en Whole Foods son 13 y pico, y en Trader Joe's la misma marca, el mismo bote, el mismo tamaño, todo. 8,99. Me las arreglo para comprarlo en Trader Joe's, por eso, porque por el mismo producto te ahorras un buen dinerillo. Ajo en polvo, igual. 1,99. Azúcar de coco, que Pausa la hecha en el café, orgánica. 3,99. Me parece que está muy bien, son 454 gramos. Faltan algún par de cosas que he metido en el congelador, pero los voy a traer ahora mismo. Los que habéis visto el vídeo de desayunos, que si no lo habéis visto tenéis que ir a verlo, o simplemente los que seguís mis blogs, veréis que siempre estoy tomando frutos rojos congelados. A mí me gustan los que no llevan fresas, que solo llevan arándanos, moras y frambuesas. Y cada paquete costaba 2,99. 454 gramos. El acaí, yo suelo comprar en paquetitos. Es orgánico, sin azúcar. 4 paquetes, 4,49. O sea, por un bol de acaí te pueden cobrar de 7 a 10 dólares en muchos sitios. Te cuesta 1 dólar 10, 1 dólar 20 solo el paquetito. Y ahora voy a guardar esto en el congelador, otra vez que se me descongela. Seguimos. Tomates cherry, 3,99. Todo lo que viene aquí. Las manzanas a mí me parecen caras. Y he comprado 2, 69 centavos. Cada manzana. 5 tomates de este tamaño me han costado 2,29. El boniato japonés, que es el que a mí es el que más me gusta, es el que no es naranja por dentro, es blanco. Cuesta 1,29 cada uno. Y he comprado 2. El aguacate me ha costado 2,29. Es orgánico, me parece carillo. Creo que el aguacate es algo que es caro en todo el mundo. Igual no lo es en México, pero creo que en España mi madre me dice que es caro. He comprado 2 libras de fresa. Todo esto, una hidra de olla. Son enormes. Me han costado 5,99. Me parece que están muy bien de precio porque normalmente cuestan eso o un poquito más. Y son más pequeñas. Cebollas, 2,29. Era un saco con 4 cebollas de este tamaño. He cogido también este tipo de champiñones porque nosotros los comemos en todo. En la pizza, en las ensaladas, crudos, hechos con tortillas. 2,29. Las semillas de caña me han costado 5,99 esta bolsa y trae 227 gramos. Siempre las compro en trader porque igual, creo que comparado con otro supermercado, es lo más económico. Son naranjas, he cogido 3. Igual que las manzanas, 69 céntimos cada naranja. Te cuesta casi igual que una chocolatina. Por un poquito menos tienes una naranja. De alcaparras he cogido 2 botes. Cada bote lleva 105 gramos. Cada bote me ha costado 2,49. Que esto era algo que yo cogía mucho en Chicago. Son tostadas sin sal y me han costado 3,49 una bolsita de 227 gramos. Me ha costado todo esto 6,49. Prácticamente igual que las fresas. Es algo que nos dura más o menos la semana. Nos gusta mucho, tienen un montón de buenas propiedades. Quinoa, siempre compro la tricolor. Me ha costado 3,99 un paquete de 454 gramos. He comprado cerezas como sorpresa para Pau porque las he visto. Ha sido la primera vez que las he visto en el super. 4,49 esto. Mi prima Sonia y Juanma si están viendo este vídeo me estoy acordando de vosotros con las cerezas. 454 gramos de Dátile Midyol. Me han costado 4,99. Son como chuches. No sé lo que costaba en España porque yo esto en la vida lo había comido en España. Pero comparado con los de Whole Foods que creo que la mitad de la caja cuesta 10 dólares. Me parece barato comparándolo ya digo con lo que yo he visto aquí. He comprado también esta bolsita de espinacas. Me ha costado 1,99 y son orgánicas. Así que súper bien de precio. Un pepino que me ha costado 1,29. Ha sido un subtotal de 113,23. Las tasas estatales son 0,50 céntimos. El total suma 113,73. No me han cobrado las bolsas porque no te dejan usar tus bolsas. No solamente las de las frutas sino tus bolsas tipo mochila y así. He llegado allí, he visto el cartel. Creo que ya lo había visto otras veces que había ido a Trader. Que grabé al principio de la cuarentena una compra que hice allí. No me había acordado. Y cuando le he dicho a la mujer que no necesitaba bolsa. Me ha dicho vale pues te lo pongo en el carrito. Y en la entrada hay una mesa, tú allí te colocas todo. Y ya está. Esta ha sido mi compra en Trader Joe's. Decidme qué os parece. Decidme lo que más os ha llamado la atención. Qué es lo que pensabais que iba a ser más caro o más barato. Cómo son las cosas en vuestros países. Si es similar aquí a Estados Unidos. O si vivís en Estados Unidos en vuestros estados. Y ya está. A mí Trader Joe's es un supermercado que me gusta bastante. Aunque creo que le faltan muchas cosas. Porque por ejemplo si te gusta algo de X marca. Posiblemente no lo vayas a encontrar. Está muy orientado a la marca blanca. Claro, considero que en general está muy bien de precio comparado con otro supermercado. Siempre puedes ir a comprar a un sitio una cosa y a otro otra. Es hasta divertido saber dónde tienes que comprar cada cosa. A mí por lo menos me gusta mucho. Y nada, desde aquí si alguno o alguna trabaja ahí en supermercado durante la cuarentena. Millones de gracias por hacer que la compra sea agradable. Sea segura. Sea posible para todos. Que haya productos para todos. Millones de gracias. Y nada, ahora me voy a poner a quitar esto de aquí encima. Y a preparar la comida que Pau estará diciendo si vamos a comer en algún momento. Mirad, aquí tenemos ya la mesa puesta. He puesto crema de calabacín. Esta es con queso feta para Pau. Y luego esta es ensalada o bowls o como queréis llamarlo. Y le he puesto las almendritas que he comprado en Trader Joe's. Aquí está allí en una silla separada ya. Y aquí tenemos el sofá que nos llegó el otro día, el martes, la funda. Y menos mal porque ha estado toda la semana lloviendo. Y aunque hoy tenemos este tiempazo, va a seguir lloviendo. Y aquí está Pau ya también. Listo para comer. Listo para comer. La ocho y cuarto de la tarde. Y lo único que he hecho ha sido terminar de comer, recoger la cocina, girar y fregar el suelo. Y ponerme en ese rinconcito a editar toda la tarde. He terminado de editar este vídeo. Ya me parece que es tarde, siendo un viernes, hacer deporte. Será otro día más que no hago deporte en cuarentena. Pero bueno, me voy a ir a duchar. Preparar la cena y nos vamos a salir igual a la terraza un ratito. Porque este fin de semana han dado lluvia. Ese va a ser mi plan y quiero desconectar ya. Porque llevo todo el día sin parar. Grabar la compra, hacer la comida contracorriente porque comimos a las cuatro de la tarde. Luego recoger aquí todo, descentrar un poco la casa. Y luego editarme todo el vídeo para este fin de semana. Quiero ya desconectar y relajarme. Espero con todo mi corazón que os haya gustado este vídeo. Que os estén gustando todos los vídeos que estoy subiendo. Dejadme en los comentarios qué tipo de vídeos queréis ver. Si queréis ver más recetas, si queréis más vlogs, si queréis algún tag. Tengo pendiente el tag del armario que vendrá esta semana seguramente. Y nada más, no me enrollo. Dadme like, suscribíos y compartid los vídeos. Lo que digo siempre. Yo os mando un beso enorme, gigante. Y como siempre, nos vemos en el siguiente. Chao.